¿En serio él va a ser nuestro siguiente vocero? Es el mejor de todos. Es tan aburrido. Ay, me da un sueño. Podemos hacerlo divertido. Muchachos, creo que puede oírnos. No los veo muy convencidos, pero aquí les traigo mi currículum. Sí, está laminado. No, gracias. Contratado. Caramel ha sido cuadrado por mucho tiempo. ¡Ouch! Presentamos M&M's Caramel.